¡SALUDOS AMIGOS! Hoy es miércoles 27 de mayo del 2015, buenos días República Dominicana. Faltan hoy 219 días para el año 2016, 354 para las elecciones del 15 de mayo y 443 días para el 16 de agosto. Nuestra luna sigue en cuarto creciente, preciosa, bellísima y el santoral del día de hoy es San Agustín. También nuestro saludo para la comunidad judía que hoy es la fiesta del Shabut. Vamos entonces con los titulares del día de hoy y con los buenos días a Michelle, buen día. Buenos días a todos. El Senado aprueba la ley para modificar la Constitución. La votación fue 21 votos a favor, 10 votos en contra, 31 senadores votaron. Rafael Núñez llama indecorosos a senadores, seguidores de Fernández votaron por la reelección. La encuesta Penanchón-Berlan, a Binader le ganaría a Fernández, si va Medina este último sería el triunfador. La Junta presenta la auditoría al registro civil ordenada por el Tribunal Constitucional. Asimismo, los indicadores económicos, 44.60 el dólar y 44.90 la venta, el euro 47.50 la compra, 51.50 la venta. El petróleo cae 2.82% y se coloca a 58 dólares con 3 centavos el barril. En el estado del tiempo, tenemos nubes dispersas incrementándose en la tarde y primeras horas de la noche con chubascos esporádicos y aislados, aisladas tornadas hacia la región noreste, sureste, la cordillera central y la zona fronteriza. Las temperaturas se mantienen, 31 a 33 grados la máxima, 22 a 23 grados la mínima. En los cumpleaños del día de hoy, tenemos al ingeniero y exdirector de Inespre y el dirigente político Gustavo Omar Sánchez Díaz, la diseñadora Geraldina Pérez de Franco, el periodista Aulio Ortiz, el periodista Amin Cruz, el periodista José Agustín Méndez Sepúlveda, la señora Aminda María Cruz Guerrero, el comerciante Agustín de Jesús, el estudiante Filmar Reyes, la señora Janet Franco Tapia, Lady Lynn Flores, mucha felicidad de Lady Lynn. Esos son los cumpleaños para el día de hoy. Y una cosita que quería agregar con el tema del calor y de la sequía, tanto que hemos hablado de eso. En la India, en la India hay más de mil muertos porque hay una sequía y ha elevado las temperaturas ya más de 40 grados, casi a 45 grados. Hay más de mil muertos por las altas temperaturas. Así que cuidemos el agua para no llegar a una cosa así. El calentamiento global es real, es real. Las temperaturas están cambiando, están subiendo y tenemos que cuidarnos. Vamos ahora a que antes de salir de su casa usted tenga en su mente la agenda del día de hoy. Para las 8 y 45, una reunión en el CIRD y los exportadores en la Pucamayma de Santiago. A las 9 de la mañana, una audiencia pública en la sala de audiencias de la avenida Jiménez Moya, esquina Juan de Dios Ventura Simó, quinto piso del Centro de los Héroes. A las 3 de la tarde, una audiencia pública de la Junta Central Electoral con los delegados de los partidos políticos reconocidos en el auditorio de la Junta Central Electoral. Y a las 6 de la tarde, la vicepresidencia invita a la presentación del informe Foro Económico Mundial, cierre de la brecha de competitividad a través de la formación técnica e innovación en el campus Santo Tomás de Aquino de la Pucamayma. Y también vamos a saber qué pasó un día como hoy, pero en 1874. Comienza a publicarse en Santo Domingo el semanario La Opinión, bajo la dirección de Federico Enríquez y Carvajal. Sus redactores eran Vicente Galván, Rafael Abreu, Antonio de Marchena, Román Manuel de Jesús Romontaño y Juan Isidro Ortega. En 1915 muere en Santo Domingo el general Casimiro de Moya. En 1937, el primer congreso de historia celebrado en Argentina aprueba una ponencia que aboga por los gobiernos del hemisferio que se erigen el Faro a Colón, en Santo Domingo, para honrar al descubridor del nuevo mundo. Y en 1965 los Estados Unidos anuncia el retiro del país de 1.600 marines, los que son sustituidos por militares de otras naciones latinoamericanas, integrantes de la Fuerza Interamericana de Paz. Y en las efemérides internacionales tenemos que en 1564 muere el reformador religioso Juan Calvino. En 1895 Oscar Wilde es condenado a dos años de prisión por el conde de Queensbury, acusado de homosexual. En 1923 nace el exsecretario de Estado de los Estados Unidos, Henry Kinzinger. En 2006, en Indonencia, un sismo mató a más de 5.800 personas y miles de heridos en el corazón de la poblada isla de Java en el desastre más grave que sufre el país desde el tsunami del 2004. Y en los obituarios para el día de hoy tenemos que todos están siendo velados en la Capilla de la Paz de la Abraham Lincoln los siguientes nombres, las siguientes personas. María Altagracia Díaz Viuda Stern, sus restos serán sepultados a las 11 am en el cementerio Puerta del Cielo. Rafaela Guillermina Núñez, será sepultada a las 3 pm en el cementerio también Puerta del Cielo. Y Henry Saba Brinks, sus restos serán sepultados a las 4 pm en el cementerio Cristo Redentor de Santo Domingo. Vamos a hacer una pausa, venimos en breve. Comenzamos ahora con nuestro bloque de noticias internacionales. Los estados de Texas y Oklahoma y la ciudad mexicana de Acuña se vieron afectadas por una ola de mal tiempo que provocó al menos 20 muertos a ambos lados de la frontera. Las intensas lluvias de los últimos días inundaron una gran parte de Houston, Texas, provocando al menos 20 muertos en ambos lados de la frontera con México. El lunes cayeron en pocas horas más de 25 centímetros de agua en Houston, provocando las peores inundaciones en una década en la cuarta ciudad más poblada de Estados Unidos. La alcaldesa acotó que al menos 4 personas murieron y 3 están desaparecidas. Los estados de Texas y Oklahoma se vieron afectados en los últimos días por una ola de mal tiempo. Pero peor lo tuvo la ciudad mexicana de Acuña, muy cerca de la frontera con Estados Unidos, que se vio sacudida el lunes por el pasaje de un tornado que mató al menos a 14 personas. Y la canciller alemana encabezó por quinto año consecutivo la lista de Forbes de las 100 mujeres más poderosas del mundo, donde se destacan también Dilma Rousseff, Cristina Kirchner y Beyoncé. La precandidata demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, le pisa los talones a Merkel en segundo lugar, seguida por la filántropa Melinda Gates, quien copreside con su marido el fundador de Microsoft, Bill Gates, la fundación Bill y Melinda Gates. La canciller alemana Angela Merkel encabezó el martes por quinto año consecutivo la lista de Forbes de las 100 mujeres más poderosas del mundo. La lista incluye líderes en las categorías de tecnología, política, negocios, finanzas, medios, entretenimiento y multimillonarias. Forbes determina la potencia de cada una de acuerdo a la riqueza, la fuerza de comunicación, el impacto en el mundo y las esferas de influencia. La precandidata demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, le pisa los talones a Merkel en segundo lugar, seguida por la esposa del fundador de Microsoft, la filántropa Melinda Gates. En el séptimo puesto quedó la presidenta brasileña Dilma Rousseff, identificada como la mujer con más influencia internacional. México y Brasil, las dos mayores economías latinoamericanas, se proponen reinventar su relación con nuevos acuerdos que amplíen su comercio e incentiven las inversiones. Hoy estamos dando un salto cualitativo en la relación entre Brasil y México. Abrimos un nuevo capítulo, según afirmó Peña Nieto, en un mensaje conjunto a los medios, con motivo de la primera visita de Estado de Dilma Rousseff a México. Las dos mayores economías de América Latina unen fuerzas. Los gobiernos de México y Brasil proclamaron este martes la apertura de una nueva fase de sus relaciones. Ambos países enfrentan turbulencias económicas que han llevado a sus gobiernos a afrontar profundos recortes en sus presupuestos públicos. Los mandatarios firmaron acuerdos en materia de comercio, inversiones, turismo y medio ambiente. Además, se firmó un acuerdo de cooperación y facilitación de inversiones, el primero que Brasil firma con un país de la región. El comercio entre ambos países superó los 9.000 millones de dólares en 2014, pero ambos gobiernos ven posible doblar este nivel en la próxima década. Vamos ahora a nuestro bloque, pero con noticias nacionales. El Senado aprobó ayer, en primera lectura, el proyecto que convoca a la Asamblea Revisora de la Constitución y que tiene por objetivo permitir la reelección del presidente Danilo Medina por otro periodo más de cuatro años. El proyecto de reforma constitucional avanza con pasos firmes en la Cámara Alta, donde este martes fue sancionado con una votación de 21 votos a favor de 31 senadores presentes. Que se haga un referendo, una aprobatura. Eso es improcedente. Eso es importante. El presidente de la Comisión Especial, Reinaldo Párez Pérez, rindió un informe favorable con sus modificaciones, entre ellas la que brinda un periodo más al presidente, sin que se pueda presentar nunca más. Que la necesidad de la reforma constitucional se declarará por una ley de convocatoria, la cual no podrá ser observada por el Poder Ejecutivo, ordenará la reunión de la Asamblea Nacional Revisora, contendrá el objeto de la reforma e indicará él o los artículos de la Constitución sobre los cuales versará. De inmediato se presentó un informe disidente a cargo del senador de María Trinidad Sánchez Arístides, Victoria Yev. Que la reforma a la Constitución debe ser una obra colectiva por el respeto que debe inspirar la ley suprema de la nación y por su vocación de estabilidad y permanencia. Lo que de inmediato fue rebatido y rechazado. Este artículo, el 289, que insisto y reitero, trata lo referente a los informes disidentes, dice lo siguiente, los miembros de una comisión que, habiendo asistido a los trabajos de la misma, no sustentaren la opinión de la mayoría, podrán, si así lo manifestaran al pleno del Senado, presentar uno o varios informes disidentes anexos, anexos al informe de mayoría de la comisión. En medio de la sesión, se produjo un intenso escarceo entre los congresistas, quienes, Constitución en mano, buscaban cómo justificar sus posiciones. Llamó poderosamente la atención la presencia del asistente especial del presidente de la República, Robert de la Cruz, en esta sesión del Senado. En el día de hoy, el pueblo dominicano, la mayoría del pueblo dominicano, está dando la razón, el presidente de la República. Los senadores por Barahona, Edis Mateo, y por Santiago, Julio César Valentín, ambos seguidores del expresidente Fernández, cambiaron de posición. Que los ejemplos están ahí. Las crisis políticas internas los han sacado del gobierno por démaras. ¿Qué sacó el PND del gobierno? Las puntas internas. ¿Qué podría sacar el PND del gobierno? La aparente punta interna que hay en estos momentos laborales. Sabiendo que habrá algún tipo de solución interna a este intuerto, no tengo otra salida como militante disciplinado que cumplir con un mandato partidario. Los senadores que mantuvieron su posición en contra del proyecto de reformar la Carta Magna fueron José Rafael Vargas, José María Sosa, Félix Bautista, Carlos Castillo, Sonia Mateo, Manuel Guchargo... Por su parte, el ministro de la Presidencia, José Ramón Peralta, consideró las votaciones del Senado a favor de la reforma constitucional como el inicio de la unificación del Partido de la Liberación Dominicana. El Senado de la República ha aprobado el proyecto de ley que convoca a la Asamblea Nacional. Ha obtenido 21 votos cuando la mayoría que necesitaba era de 17 votos. Ha sido una mayoría holgada que garantiza que esto pasará y seguirá caminando como debe ser. Las actividades en el Palacio Nacional han estado muy activas en la tarde y la noche de este martes debido a que varios funcionarios y legisladores, la mayoría integrantes del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, han llegado... El presidente Leónel Fernández se reúne con diputados que siguen firmes en contra de la reelección. La situación normal se convirtió este martes en un centro de laboratismo político al fragor de la lucha interna que vive el PLD. Son 22 firmes, ¿verdad? En los 48 diputados y varios senadores acudieron a las oficinas del expresidente Fernández para analizar la situación. Luego de su discurso al país... ...tanto en su origen como en su desempeño. Para ella, los congresistas apoyan la cultura asumida por el presidente de su partido. Los organismos que deben agotarse para reformar la Constitución. De vista mío, yo creo que se abre con esta participación del presidente una concuerda para que nuestra organización política pueda ponerse de acuerdo en un tema tan natural y mejor para la sociedad dominicana como este en este momento. numéricamente somente. El presidente ha planteado su disposición de apoyar cualquier proceso de reforma que tenga la legitimidad necesaria y toda legitimidad necesaria emana del pueblo que es el soberano y el que dispone en cuanto y en tanto le conviene y le beneficia. Otros legisladores que siguen al expresidente Fernández rechazan que su discurso tuviera un componente de retaliación política. Lo que el presidente Leónel Fernández ha hecho es construir una historia importante para la República Dominicana de defensa a la Constitución. Yo creo que no tuvo desperdicio su intervención. Ahora le corresponde al Partido de la Liberación Dominicana asimilar cuál ha sido la trayectoria de nuestra organización política y no dejar incluso recoger este tema de esta reforma constitucional y no dejar que la misma sea el elemento de la discordia de nuestra organización política. Pero es que no puede haber más prudencia que decir lo que se piensa con gallardía y siendo coherente a lo que siempre ha hecho Leónel Fernández. Prácticamente se ha convertido en el consejero del PLD. Él está diciendo que si trillamos el camino que algunos han trazado sin reflexionar en lo que es la historia del pueblo dominicano y como el PLD se ha comportado incluyéndolo a él que por dos ocasiones se la pusieron en bandeja de plata y dijo no por principios lo que ha hecho es ser coherente seguir siendo coherente. El debate actual más bien gira en torno a si es apropiado si es correcto modificar la constitución con el único propósito de hacer posible la reelección presidencial. El encuentro con el exmandatario Fernández se produce de manera espontánea según los legisladores en momentos en que se aceleran los aprestos para aprobar en cámaras legislativas el proyecto que convoca a la asamblea revisora de la constitución que cuestionó el líder peledeísta en su alocución de este lunes al país. Firmes, firmes hasta la muerte Sonia Mateo las palabras que ella utilizó la semana pasada y ayer comenzamos a ver como un grupo de en la aprobación de la primera lectura en el Congreso del proyecto para que la asamblea revisora convoque la constitución vemos como en la tarde un grupo de seguidores legisladores seguidores de la corriente de Lonel Fernández van 14 senadores a la reunión y luego la votación de 31 solo quedó 21 10 vemos los argumentos de ellos algunos dicen vamos a ver como vemos los nombres bien quienes son pero ya parece que el que un grupo de ellos sobre todo en el caso de César Valentín dice que decidió acoger la la iniciativa de los lineamientos del partido aunque tenemos la la posición del vocero del presidente Fernández que dice llamó a los eh legisladores que aprobaron este procedimiento eh como fue incoherente insensato entonces ya vemos como comienzan las diferencias a surgir dentro de el partido de la liberación dominicana y la corriente de Fernández esta es la hora de la verdad mi opinión y es diferente a a todas las opiniones que he escuchado en los medios de comunicación la mayoría ha interpretado y quizá correctamente quizá el único equivocado sea yo en ese sentido entiende que el presidente Fernández el expresidente Fernández ha condicionado su apoyo a la reforma constitucional para permitir la repostulación a que se celebre un referéndum y establece una serie de condiciones para aumentar los porcentajes y hacer más rígida la posibilidad de modificación de la constitución sin embargo mi opinión es que ellos ya llegaron a un acuerdo y que el discurso es consecuencia de ese acuerdo pero no se comprometieron a públicamente reflejar esa armonía y apoyo a la reforma constitucional sino que van a tratar de preservar sus opiniones originales dejando espacios abiertos para la aprobación eso yo lo baso en la siguiente consideración primero fíjense bien que en el discurso del presidente Fernández él hace una serie de propuestas para que se incluyan en la modificación constitucional él dice bueno es una ley la ley de convocatoria es una ley según su opinión yo no creo que sea así una ley orgánica por ende necesita mayoría calificada sin embargo él en su discurso en la parte final hace cuatro propuestas entre ellas hace la propuesta de que se establezca claramente en la constitución que la ley de convocatoria es una ley especial y necesita mayoría calificada si él está proponiendo una reforma para que diga esto es porque él entiende que la redacción actual no considera que sea orgánica ni especial por ende es una ley ordinaria si él creyera firmemente que es una ley orgánica o que necesita mayoría calificada porque propone la modificación de ese artículo de la constitución para que lo establezca claramente primero segundo propone además que en este momento se modifique también el artículo 272 que establece el referéndum para que ese artículo incluya como una materia sujeto al referéndum la modificación constitucional para las repostulaciones presidenciales si él está proponiendo que se modifique el 272 para incluir la posibilidad de repostulación dentro de las materias que necesitan referéndum es porque actualmente no lo necesita no está incluido entonces hay que tratar de pausa pausa de quitar el humo y concentrarse realmente en la esencia tú a veces entiendes que todo el que está escuchando es abogado yo quiero que tú repitas la opinión que tú tienes del discurso del presidente Fernández queremos repetir que esta es la opinión del doctor Pichardo que analizó el discurso y tiene un punto de vista diferente de cómo se debe de ver el discurso del presidente Fernández tenemos tres cosas tenemos una posición que es lo que vemos en la prensa que pidió un referéndum que lo que dice que la ley es orgánica y todas estas cosas tenemos la opinión mía que es una mezcla de lo que el doctor Pichardo dice es para mí que el doctor Fernández sabía muy bien lo que estaba haciendo estaba haciendo una ley que si pasaba lo que está pasando en el congreso estaba haciendo un discurso que si pasaba lo que pasaba en el congreso porque fíjense que sus las personas que trabajan con él sus senadores y su vocero le dicen indecorosos a las personas que no votaron porque están diciendo o sea no hay un arreglo y están diciendo que la ley tiene que ser que la persona tiene la ley es orgánica y tienen que hacer referéndum entonces pero si al final se pierde el pleito tenemos siempre la forma magistral de escribir y de manejar posiciones como dice el doctor Pichardo que es la posición que él tiene de que las cosas uno las puede interpretar y podría decir perfectamente de una forma correcta entonces lo que él dice la posición del doctor Pichardo yo quiero que ustedes la escuchen para que veamos ese punto de vista que tiene todo el sentido del mundo solamente hay que ser lógico mira que pasa vamos a concentrarnos en lo importante dicen los bochistas y yo soy simpatizante de esa línea de toda la vida decía Boch que en la política hay cosas que se ven pero a veces son más importantes las que no se ven que está tratando de hacer el presidente Fernández quedar bien quedar con una posición de principio en defensa de sus criterios constitucionales pero si se leen los detalles del discurso sobre todo en la parte final usted se está dando cuenta que le está haciendo propuestas para modificación de la constitución y que en el futuro y que en el futuro no ahora en el futuro esta constitución y estas modificaciones se conviertan en más rígidas en más difíciles para lo que ahora no lo son porque porque él necesita porque si ahora es rígida porque si se necesitan mayorías calificadas él propone una modificación constitucional para que se establezca que es mayoría calificada porque no es no cree en ese criterio él está convencido definitivamente que la constitución de la república con su redacción actual no establece que la ley de convocatoria sea una ley orgánica por ende necesita las dos terceras partes es una ley ordinaria ¿verdad? y no es verdad que él entienda que se necesita referéndum aprobatorio para este tipo de modificación porque lo está pidiendo que hay que porque está pidiendo que se modifique el 272 para que establezca claramente que la posibilidad de repostulación presidencial es materia de referéndum si estuviera establecido ahora no estuviera proponiendo modificación ¿y por qué esto solo lo vemos nosotros? no es que hay que leerse el discurso ¿sabe qué pasa? es que yo creo que se ha radicalizado el tema en toda la población y también en los medios de comunicación los que hacen opinión pública en vez de tratar de ser lo más objetivos posible tomando el discurso subrayando lo importante se han concentrado en la parte emotiva porque acá todo el mundo ha tomado partido yo no soy político yo leí el discurso quité todas las ramas las flores quité todas las flores quité los insultos quité las ofensas quité las las los señalamientos de frases célebres y me concentré en lo que él dice al final de hecho él dice lo que quiero decir es que propongo que la propuesta sí pero perdón que propongo que la propuesta que se encuentre en este momento en el senado sea modificada para que se incluya que se modifique la el artículo creo que es el 267 268 y que diga claramente que la ley de convocatoria es una ley orgánica y que necesita no ahora las dos terceras partes que necesitaría las tres cuartas partes de la matrícula o sea el 75% bien yo quiero y además modificar perdón el 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 dos dos setenta y uno dos setenta dos setenta y uno para que la modificación constitucional de los asambleístas también sea por las dos terceras las dos las tres cuartas partes o sea por el 75% haciendo más difícil la modificación pero todo esto es y él lo explica en su discurso es para que en el futuro en el 20 o en el 24 no sea tan fácil no sea tan fácil la modificación porque la redacción actual hace que sea más flexible eso es leer la esencia de su discurso de hecho dice lo que quiero decir y lo explica porque él entendió en su discurso que por cierto parece ser hecho por más de una persona porque hay lenguaje diferente entre un párrafo y otro y el estilo Fernández de principio a fin se perdió o sea en el pasado los discursos del presidente Leonel Fernández se entendían que habían sido escritos por él o por una sola persona encargado por él este desde mi punto de vista fue escrito yo tengo un poquito de experiencia en ese aspecto este aparentemente fue escrito o fue sugerido algunos párrafos por cinco o seis personas diferentes y usted se da cuenta de los cortes parece que todavía en el momento de exponer el discurso habían contradicciones parece ahí vamos a corregir esto bien a mí me luce que hay un acuerdo y que y que la votación de ayer es un reflejo de ese acuerdo yo no creo que en último en último momento ese diputado perdón Michelle ese diputado para no perder la idea ese diputado que se ausentó que ese no es una ausencia cualquiera es una ausencia ese senador ese senador perdón que se ausentó es una ausencia de calidad Manuel Paula porque es una ausencia de calidad es que si él si él se hubiera quedado hubieran estado presente 32 diputados ¿verdad? 31 diputados y con y hubiera necesitado entonces una una mayoría una una un porcentaje mayor un porcentaje mayor con la ausencia de él se consiguieron dos objetivos primero se aprobó la ley de convocatoria en primera lectura y segundo más que eso si necesitarse mayoría calificada se obtuvo mayoría calificada o sea a pesar de ser una ley ordinaria a pesar de ser una ley ordinaria sin embargo fue aprobada como una ley eh orgánica con una mayoría calificada del 67 del 67 por ciento se necesitaba solo el 66 por ciento para cubrir las dos terceras partes se consiguió un 67 por ciento si él se hubiera quedado presente hubiera sido un 65 por ciento o sea por debajo del 66 que es las dos terceras partes quiere decir que por un acuerdo porque eso solamente es posible señores con un acuerdo pero por ahí tenía una urgencia no no tenía ninguna de ir al baño yo creo que tenemos que ir a una pausa vamos a analizar esa lista de las personas que votaron y no votaron vamos a hablar de tanta tanto problema que han hecho con la presencia de Robert de la Cruz en el en el congreso ayer y que estaba en todos los medios de comunicación vamos a hablar de las opiniones que ayer que se dieron como primicia en este programa tanto de Gustavo Olivos Rodríguez Huerta y de la y de de la fundación institucional de justicia las dos opiniones de ayer que fueron la semana pasada en este programa ayer fueron la noticia fueron las ruedas de prensa que se le que se le se les consultó y dieron la misma respuesta que nosotros estamos ayer hablando desde ayer con relación a que esta ley no es una ley ordinaria no es orgánica y que el referéndum no va vamos a una pausa son las 7 de la mañana y continuamos muchos dicen que hablo poco y es verdad yo prefiero escuchar a la gente conocer sus problemas sus necesidades sus sueños y responder con ellos estaremos en las calles en la radio en las redes sociales escuchando lo que otros no quieren oír lo que quieres para tus hijos dime lo que más necesitas para ti y tu familia dímelo hay un clamor de cambio en nuestra gente lo estamos escuchando con el compromiso de responder con ellos dímelo dímelo nuestros hijos serán el pilar de los retos futuros es por eso que un enfoque en una fe de educación orientada a los valores familiares se hace cada vez más necesarios por esta razón nuestro colegio San Paul abrió sus puertas para poder contribuir en la formación de la sociedad del mañana seleccionamos y capacitamos permanentemente un personal de vasta experiencia en el área docente con enfoque en las diferentes ramas de la pedagogía excelentes relaciones humanas y familiares que aseguran a sus hijos una educación al nivel de los mejores estándares San Paul educando con valores para los retos del futuro estamos cumpliendo las metas con el campo con más crédito y más apoyo a los campesinos y trabajadores de las zonas rurales gobierno de la república dominicana haciendo lo que nunca se ha hecho oh y quien va a alabar la de las grandes ligas Dayu lo mejor de lo mejor somos la calidad Radio Centro con pintura tropical tu futuro pinta bien lo que siempre has soñado ya lo puedes obtener es el color que te pone a valer lo que tanto te imaginas ya lo puedes tener ya sabemos por qué la gente lo está pintando todo por cada dos galones de pinturas tropical recibes un boleto con el que puedes ganar un carro Renault Fluence una jifeta Renault Colios gasolina por un año compras por un año electrodomésticos y premios en efectivo definitivamente tu futuro pinta bien con pinturas tropical más detalles en la prensa ¡Gracias! ¡Gracias! Y los legisladores danilistas advirtieron que la reforma constitucional seguirá su curso y será aprobada la convocatoria sin referéndum para la reforma independientemente de lo planteado por el expresidente Leonel Fernández La fórmula más adecuada y eficaz para salir hacia adelante es mediante el diálogo la construcción de consensos y de unificación de criterios tanto dentro del propio partido como en toda la sociedad dominicana El doctor Leonel Fernández reafirmó su oposición a la modificación constitucional para que Danilo Medina opte por un segundo mandato el pueblo es el que manda y si es así entonces dejemos que sea el pueblo el que efectivamente se exprese Dijo que para ello el referéndum sería fundamental y la ley que convoca la asamblea revisora declarada como orgánica Pues evozó un discurso lleno de calificativos algunos hasta hirientes tiró por la alcantarilla la decisión del comité político de transitar el camino de la reelección adoptó en más de un 100% el discurso de la familia Castillo y nosotros entendemos que por ese camino nuestro partido no está transitando el camino de la unidad Al referirse al tema Nelson Guillén fue más cauto en su análisis Son posiciones que los líderes adoptan en un momento determinado y que al final termina encontrándose una solución Yo estoy seguro que el partido de la liberación dominicana no se va a suicidar y va a terminar poniéndose de acuerdo para garantizar la victoria en la próxima elección El ex consultor jurídico del Poder Ejecutivo Guido Gómez Mazara tampoco considera que para modificar la constitución sea necesario el referéndum La ley que le convoque es ordinaria y él lo sabe y el 272 del referéndum no es necesario él lo sabe perfectamente Yo pienso que el presidente Fernández ayer hizo un ejercicio de erudición vana en primer lugar En segundo orden él presentó tecnicismos constitucionales para una emboscada política Los diputados aseguraron que la ley que declara la necesidad de modificar el artículo 124 que prohíbe la reelección será aprobada esta misma semana tan pronto sea remitido del Senado ya aprobada como una La ley El candidato presidencial del partido del PRS es el ingeniero Quique Antún no cree necesario que hacer un referéndum sea para reformar la constitución Quique Antún contradice lo expuesto por el doctor Leonel Fernández que condicionó la reforma para reestablecer la figura de la reelección presidencial a un referéndum aprobatorio El candidato reformista entiende que una enmienda constitucional debe hacerse con desprendimiento y sentido patriótico El ingeniero Antún Valle considera que una eventual reforma a la carta sustantiva debería hacerse a través de una asamblea revisora tal y como por último la decimonovena versión de la bolsa turística del Caribe BTC será celebrada del 25 al 27 de junio en el hotel Dominican Fiesta en esta edición el tema central es de los puertos turísticos del Caribe en relación directa con el impulso del turismo de cruceros El presidente de la bolsa turística del Caribe anunció que contará esta vez con el apoyo de la República de Panamá desde donde llegará una nutrida delegación con toda su oferta turística El evento que cuenta además con el apoyo del Ministerio de Turismo se celebrará en el centro de convenciones del Hotel Dominican Fiesta Vamos a hacer una pausa e inmediatamente retornamos Gracias por ver el video